Andrés Puedes, bajo las cámaras del compa Paco Esto que sigue por ahí De la tucaneada, compadre, lo que estaban solicitando Esto es Tertis Parientes Saludito por ahí para el compa Brian 440 Music Y dice más o menos Saludos para el compa Edgar También por ahí en el audio dice, compadre Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le subió tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Les dijo a sus compañeros Hay problemas en la pista Fue usted en test de Colombia Una avioneta llegaba A la sierra sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oyó una sirena Los narcos se reportaron Jefe, tenemos problemas El jefe dice, hagan frente Voy para allá, no se mueva Un gobierno americano Dice que no puede ser Que haya un hombre en este mundo Que se burle de su ley Los está volviendo locos Un cerebro con poder El fantasma le ha nombrado Porque no se deja ver Porque no se deja ver La verdad Una llamada cantaron Una llamada cantaron Escucharon una cita Y fueron y lo esperaron El fantasma El fantasma enteró El fantasma enteró Y se vio Y las leyes lo ignoraron Mire jefe Usted ya está muy viejo Reconozca que ya dio lo suyo Ahora yo manejaré la plaza De que puedo Me siento seguro Le prometo Que le haré una estatua Pa' que su gente Vea con orgullo Hace años siguiendo sus pasos Aprendí todo el teque y maneje Yo no pienso quitarle su puesto Pero es tiempo que usted ya lo deje La corona ya le queda grande Con permiso yo sigo mi jefe Sus amigos ya son mis amigos El negocio va a seguir marchando Ahora yo está como el gallo hijo Y a sus años sigue enamorando No más se le sube a las gallinas Pero pa' que lo lleven cargando Ahora yo estoy esperando Ahora que vamos con papá del grupo Tetris Saludo con papá que acompaña Edgar Primo